Música Gracias mis chicas lindas por formar parte de la familia outfits y por preferir el canal Para las bellezas que están por primera vez viendo el contenido Les comento que aquí van a encontrar ideas de looks, como combinar y complementar tus prendas Tendencias y moda, como armar tus looks y varias ideas más Si te gusta el video te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos Para ello hay un botón en la parte de abajo con el que podrás suscribirte Y también vas a encontrar una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final Hoy en día las mujeres maduras buscamos ideas de como vernos modernas con prendas formales Así que hoy mis bellezas vamos a inspirarnos con unos looks usando pantalón de vestir de manera fashion y moderna Estos looks con pantalón de vestir nunca pasarán de moda Si te gusta esta prenda, hoy vas a encontrar algunas opciones para verte moderna con ellos a los 40 años y más Una clave para ello son las blusas con las que complementes tu pantalón de vestir Una blusa que esté en tendencia hará que tus looks con este estilo de pantalón luzca a la moda Podemos encontrar algunos diseños lindos sin mangas perfectos para esta temporada de verano Incluso este estilo de blusa sin mangas se puede usar con algún blazer encima Si es que eres de las chicas que trabaja en oficina, te ayudará para verte moderna y al mismo tiempo formal para la ocasión Checa los diferentes diseños de blusas que te pueden ayudar para verte hermosa No olvides regalarme tu like si te gusta el video Y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia, me apoyarás bastante